¡Hey! Muy buenito, aquí soy Comendosego. Un nuevo video. Estamos con más Call of Duty Warzone. Último video de hoy y tenemos por aquí la PPSH de Vanguard, que la verdad es que es una locura. Es el mejor arma del juego indiscutiblemente, por lo menos en estaciones cortas. También está por ahí la escopeta de combate del Vanguard, que es muy buena, pero es un arma un poco especial, ¿no? Ya haremos video de ella. En este caso tenemos la PPSH, que además estoy jugando con ella, junto con Sinapsis, en el mapa de Renacer antes de que lo quitasen. Hay mucha gente que me está preguntando ¿Qué pasa con la Isla del Renacer? ¿Lo van a quitar para siempre? No, la semana que viene vuelve, pero de momento han puesto Renacimiento en el mapa de Caldera, que es lo que os traje yo. En este caso vamos a jugar un Mini Royale, que hay Gulag y todo eso. Y la verdad es que la PPSH va de locos. Voy a enseñar la clase para que veáis cómo la llevo. Ya sabéis que van a hacer balance de armas, que realmente la única que merece la pena, de las pocas que hay, es esta, la STG. Y muy pocas, ¿eh? Realmente la escopeta de combate, a lo mejor la automata, pero poco más. Realmente las demás están bastante mal y tienen que hacer un balance de tocho para poder arreglar todo esto, porque son armas muy malas en general. Por aquí está la clase, como veis es una clase que llevo pues para una movilidad muy buena y que aparte no se vaya demasiado el arma, ¿no? Bueno, la mira de punto, lo que queráis. También se puede poner miras de hierro, tiene estas dos, por si queréis llevar mira de hierro, no está nada mal. Llevo la culata eliminada, también se puede llevar esta, ¿vale? Pero con esta te mueves más rápido, así que me gusta más esta. Luego tenemos empuñadura segura para poder disparar y que no se vaya tanto el arma seguido. Rapidez para moverte más rápido todavía, que mola un montón porque corres mucho con este arma. Empuñadura de goma para el tema de retroceso, aunque se puede poner también, por ejemplo, esta para ser más ágil, aunque se va a ir un poquito más el arma, pero bueno, lo que queráis. Luego tenemos el tope de mano también para el retroceso, aunque si queréis también podéis poner para apuntar rápido. No me acuerdo exactamente cuál era, no sé si este arma tiene, este es por ejemplo para dejar de disparar más rápido. Este también está muy bien, ¿vale? Este acceso yo para el arma, pero bueno, llevo esta. Y luego tenemos el iniciador M19, que va muy bien y aunque le quita velocidad de apuntado no se nota prácticamente nada. Y el cañón importante, el que le da cadencia, pero no le quita tanto retroceso. El segundo, que hace que dispare más rápido y mola un montón. Y como os digo, cargador normal de 74 balas creo que es, 71, de 62, ¿vale? De munición normal. Y luego tenemos punta hueca, que se puede poner alargada para más lejos. La punta hueca lo que hace es que en extremidades mata un poco más, pero creo que está un poco bugueada y no funciona del todo, pero bueno. Así que nada, os voy a dejar dos partidas, que la verdad están bastante chulas. Es Royal Mini, así que tampoco se mata tanto, pero igualmente son partidas bastante buenas. Así que nada, vais a ver que es una locura de arma. Al lío, gente. ¿Han tirado hasta una arriba? ¿Ha batido? ¿Un tiro? Viene alguien, ¿eh? Arriba, arriba. Es arriba. Nos mataba ese, ¿eh? Por cierto. Están rebiendo, están rebiendo arriba. Y uno de abajo. Muerto el de abajo, pero hay más gente arriba, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tenemos que movernos sin asal fuera, que viene la zona. Voy al campamento, voy al campamento. Le hemos matado, así que podemos comprar, ¿eh? De hecho, si lo hacemos rápido, compramos y todo. No, cómprate todo. Cómprate tu placa sí, clase. Toma. ¿Te da tiempo? ¿No? Pues vamos arriba entonces. Es que nos han tirado el armamento súper mal, ¿eh? Sube por la derecha, así te ves muy justo. Aunque no sé si vas a poder llegar a las clases, ¿eh? No me da tiempo, no me da tiempo, tío. Por aquí, por aquí subes, por aquí subes. No va muy rápido. ¡Corre! ¡Chupapi! Voy a pillarme esto. ¿Te has comprado placa? No te ha dado tiempo. Sí, sí, he comprado. ¿Puedo controlado, bro? Yo no tengo placa, sí, tampoco. ¿Tienes alguna suelta? Ah, mira, aquí hay una. Toma una. Otra, dos restantes. ¡A por él! Las piñas, cuida ahora, que hacen pupa, ¿eh? Puerta tú no has sido. Yo no, yo no. En flente. Creo que ahí. Sí, sí, dos. Vale, ese se ha muerto. Y otro a la derecha. Un poco robada el primero, ¿eh? La suerte es la mejor arma del juego. Esto es como llevar hiperraya en el tujero. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué explotada le he pegado a PPSH! ¡Cómo! ¡Qué no! Tenemos las armas arriba, el fantasma. ¿Fantasma subimos? Eh, vale. Tío, es como que hay muy poco movimiento en este modo de juego, ¿sabes? En este mapa. Como la gente no vuelve. Ah, de acción. De acción. Como que matas a la gente y no vuelven ya. Tienen gulaz, pero... Cuidado. ¡Al fondo, al fondo! ¡Track era batido! ¡Hostia, ahora súbete! ¡Me cago en mi puta madre! Yo le he pegado, yo le he pegado también, ¿eh? Pero tienes que apuntar eso al pecho, son dos tiros. Es un dragunoff, pero bien. Es un dragunoff, pero bien. Viene alguien, atrás. Ha caído otro más abajo, creo, ¿eh? Vale, voy. Ese es el que había caído, ¿no? Aquí se puede usar pantalla, pero no me la ha traído. No te traíste la switch. Qué buen helicóptero. No, explotó. Eh, voy a comprar cosas. Tenemos gente subiendo, creo, ¿eh? Creo que tiene gente al lado. No estoy seguro si he escuchado algo. UO, es 6.000, ¿eh? Siguen valiendo aquí. Cuarto. Contigo, contigo. En la esquina. Ahí. Sí, pero están abajo, son dos. Voy contigo. ¿Están abajo del todo o están aquí? Está aquí. Y otro a la derecha, vale. Me pongo placas. La placa me pongo. ¿Tienes balas de SMG? Déjame que revise. No, han vuelto otra vez para atrás. O sea, han dado la vuelta por el pasillo a lo mejor y creo que están por allí. Pero es que yo no se viste aquí. ¿Están vigilando? ¿Están vigilando? Vale. Aquí le veo la cabeza. Marco las tifras. ¿Uno muerto? Otro ha batido. ¿Cuántos quedan? No lo sé, a ver. Vale. Es lo que quería saber. No sé ya cuántos quedaban. Vale, el otro lo veo allí, ¿eh? Nos está mirando, pero no te ha visto, creo. Aquí te echa el eco. No me da, no me da. Bueno, sí, sí me da. Creo que están en la casita esta. Ok. Tienen que estar aquí dentro, cien por cien. Joder, se le cierra a ellos. Vale, un momento, que pase pantalla. No me salen. Vale, en el árbol de enfrente. ¿Lo ves en el arbolito? Estaba ahí. Se ha movido. Está más atrás, más atrás. Te he pegado una. Ah, está en la casa. Vale. Sí, sí, no. Como, hay un murito. Un murito con forma de aire. Sí, sí, debajo de mí. Mira, arriba tiene... ¡Ay, hay uno! Vale, ese tiene que saltar. Estoy bastante bien colocado yo aquí, ¿eh? Aunque no tengo muchas placas. Te puedo dar. No, pero yo estoy muy bien colocado. Aquí no me debería mover. Vale, buena. Ese le he dado yo. Vale, ese de arriba. Que está aquí. Ha batido. Otro muro, otro muro arriba. Me lo he visto antes. Está arriba, está arriba. Ahí va. Está aquí. ¡Ay, craqueado, Shuki! ¡Con la PSH, con la PSH! ¡Salta, salta! ¡Va por ahí, va por ahí! ¡Vamos! Es verdad, tenía caja de placas, pero bueno. Vale. Creo que quería llover. Que sabía que tenía gente por aquí cerca. La gente no tiene autorres, ¿eh? Acuérdate. Vale. Ese sí tenía autorres. Sí tenía. Pues la había pillado del suelo. ¿Esto qué es? ¿Es una STG? Hostia, legendaria tú, la STG. ¿Quieres una que tenía yo? Hostia. ¿De arriba? ¿Quién te ha pegado la hostia? Yo he matado a uno de estos de la casa. Me he quedado sin balas, tío. ¡Qué asco! Voy a por la clase. Ahí tengo uno detrás. ¡Ah! Vale, vete a la clase directamente, porque yo estoy hiper fuquez. Vale. No tengo balas. Tengo un equipo aquí de dos tíos o tres, siguiéndome. Lo único que me ha matado está por aquí, ¿eh? Van a entrar en la casa, me voy. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. ¡Borre, son! ¡Borre, plátano! Vale, vienen de abajo y el Bounty está abajo también. Son dos equipos abajo. Ese es el Bounty, que solo queda uno o dos. Y los otros son también dos. Me cago, amenazado. ¿Es escopetazo? No, no, tiene pillota cargado. Ahí también. Me he hecho un pillo cargado, pero tengo balas. Un momentito que estoy subiendo. ¿Tenemos gente en nuestra casa? No, que yo sepa. No me digas eso, que me asusto. Toma automata. Ese me lo revivirán probablemente. ¿Te cazan? Ah, no, no lo han revivido. Nivel uno. Yo creo que lo tienes en tu derecha, en la casa azul, donde has marcado tu azul. Es aquí de frente. Ahí, justo en la ventana. En la tienda hay uno. ¿Bajamos a por ellos? Sí, vale. Ah, por esos. Mierda, la mina. Mierda, la puta mina. Me he quedado en la pared pillado. Aquí. Eh, ahí. Buena, buenísima. ¿Estaba tocado? ¿Estaba tocado? Le he matado un tiro. Le he matado un tiro. Toma, toma. Ya estoy, ya estoy. ¿Qué llevas la de combate? ¿Llevas la de combate? Sí, sí. Corre, corre. Corre. Vente aquí, vente aquí. Sí, está en esta planta, ¿no? Madre mía, cómo mata al BPSH, tú. Vámonos de aquí. Tengo otro UAV, ¿eh? Bueno, déjale. Eh, a ver. Cada uno tiene sus gustos y aficiones. Oh, en la caja. Bueno, da igual, le he destruido. Tenía fantasma el cabrón. Le dejamos la corona, ¿no? Eh, ahora sale icono de blindaje cuando disparas a un señor del gulag. ¿Aquí? Sí, sale como un escudito. Sale un escudito, me sirve. El del coche, ¿qué hace? ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿Puedo pillar esa placa? Yo quería dejarle que viviese, pero si se está poniendo gallito... No, ha revivido, ¿no? Ah, no, no, no. Casi craqueado, vamos a dejarle. Ahora sí, ha revivido ya, ha revivido, ¿eh? Ya lo ha hecho. Ah, vale, pues matarle. ¡Mátalo! ¿Allí? No lo veo, ¿eh? Muerto. El otro que hay al lado tuyo, ¿verdad? En las clases, sí, ¿no? Lo está estampado de una hostia, ¿no? ¿Esto está roto, tío? Sí. A ver, ¿me das dinero para comprar Huawei? A verla. ¿Eh, escucho? Un momento. Escúchano aquí, creo. La pantalla. Toma, toma dinero. Compra Huawei. No, bueno, voy. Te pillé. ¡Ah, chode! ¿Era Zogoro? Hay una aquí arriba. Madre mía, no hace nada este. Espera, me mía yo la espalda porque el tío este nos ha hablado toda la vuelta. ¿No? Sí. Muerto. Sí. Voy a dar toda la vuelta, ¿vale? Ok. Vale, buena. El de aquí dentro creo que se ha movido, ¿eh? ¿O ha pillado fantasma? ¿Ha pillado fantasma? Ha pillado fantasma el tío, ¿eh? Voy a seguir contigo. ¿Y el otro también tiene fantasma? Ah, no, falta solo él. Lo matas, vale. Pues nada, yo que sé, ya está, ¿sabes? Bastante fácil, la verdad. Yo creo que está prohibido en 43 países. Ha, ha, ha. ¡Gracias!